Estudiantes de Ingeniería Agroforestal participaron en un intercambio de conocimientos donde se abordó el tema relacionado al mejoramiento genético de la producción de maíz, temática facilitada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, en el marco del Día Nacional del Maíz. Han familiarizado con las diferentes variedades híbridos que está trabajando el INTA a nivel nacional. Nosotros a nivel de la costa caribe pues estamos produciendo en estos momentos semillas de la variedad NB 9043 que es trabajada por el INTA y que esperamos pues se convierta en una variedad más difundida en nuestra región puesto que es una variedad adaptada a condiciones de tropecoma. Entonces veníamos hoy a presentarles las características de estas variedades para que los estudiantes pues la conozcan y puedan compartirlas con otras personas con las que ellos se van a desempeñar en el transcurso de su tiempo que se desarrollen como profesionales. Aprendemos un poco más sobre lo que el concepto del maíz para que nos sirven, cuáles son sus funciones, sobre todo esa hibridación que se pueden realizar para realizar mejores producciones entre otras cosas. Como sabemos que el maíz es uno de los granos básicos cultivados por muchos productores en la parte de Nicaragua en las dos regiones y bueno pues como sabemos es muy importante. y estas capacitaciones en la parte híbrida es muy bueno porque no solo lo enfocamos en lo que es en una variedad sino que también podemos utilizar dos variedades para mezclar una y haber una mejor producción de maíz. Para nosotros era muy importante dar a conocer esto a los estudiantes, los tipos de variedades, la adaptabilidad, el manejo y entonces creo que fue una actividad muy bonita. La primera que hacemos entonces creo que los posteriores años pues ir mejorando y hacer actividades más ilustrativas. La verdad es que el maíz para nosotros ancestralmente es un alimento muy importante. La verdad que nosotros como nicaragüenses el maíz es algo básico, tiene un valor nutricional muy muy alto y como nosotros podemos también luego transmitir a los productores qué variedades hay, en qué épocas pueden sembrarlas, cuál es el manejo y también es importante conocer las formas de uso y los diferentes platillos que podemos elaborar con el maíz. La actividad se desarrolló en articulación con el Instituto de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible IREMADES, el Área Académica, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, CETEMA, el INTA y el Área de Innovación y Emprendimiento de Huracán Recinto Blue Feast. CETEMA 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 CETEMA